Un momento crucial Un momento crucial en nuestras vidas tuvo lugar cuando buscábamos la humildad como algo que realmente deseábamos, y no como algo que estábamos obligados a tener. 12 Pasos y 12 Tradiciones, Página 80 La manera de vivir de Alcohólicos Anónimos se convierte en vida de alegría o en regreso a la oscuridad y a la desesperación del alcoholismo. La alegría me llega cuando mi actitud concerniente a Dios, y a la humildad se torna en actitud de deseo y no de carga. La oscuridad de mi vida se convierte en luz resplandeciente cuando llego a darme cuenta de que ser honesto y sincero al hacer mi inventario, resulta en una vida llena de serenidad, libertad y alegría. Se profundiza la confianza en mi poder superior, y un baño de gratitud cae sobre todo mi ser. Estoy convencido de que ser humilde es ser sincero y honesto respecto a mí mismo y a Dios. Entonces la humildad es algo que realmente deseo, y no algo que debo tener. Gracias. 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 Gracias.